No es algo bonito, algo maravilloso. Comentaba que estamos agradecidos del recibimiento de los Angulíbers de Tegus. Gracias. De veras que nos sentimos muy agasajadas, muy contentos de ese recibimiento, de su amor, de su cariño, de todos esos presentes. Gracias, de veras, de todo corazón. Gracias. ¿Qué le dice Angie que piensa hacer en su vida? Porque ahora esa es la gran incógnita, ¿no? O sea, el pueblo jurídico se dice que es una figura muy importante que ha salido en los últimos días y ahora qué. No, pues ya lista. Tuvo, gracias a Dios, excelentes maestros que le enseñaron muy bien y la han preparado para algo, para el éxito. La han preparado para el éxito. Y sé que necesita mucho más aprendizaje. Llegamos a viejo y nunca terminamos de aprender tantas maravillosas cosas que la vida nos tiene preparados. Pero Angie ya está lista. Está lista para volar, para abrir sus salas y volar y tener éxito en la vida. Correcto. Ustedes, usted le dice, bueno, tienes que ser unistas, tienes que agarrar estas posibilidades, que el éxito no te vaya a comprar las lentes. Siempre, siempre. Como yo le digo a ella, desde antes de la academia, que si nosotros dejamos que Dios tome nuestra mano y con humildad podemos llegar muy lejos. Podemos siempre obtener lo que deseamos, pero Dios primero, ¿verdad? Y nunca, jamás olvidar nuestras raíces. Es bastante joven. Tiene 19 años, ¿verdad? Tiene 19 años. ¿Qué tiene ella? ¿No le ha dicho que tiene 19 años? No, por los momentos, pues, seguir con el tour. El tour que viene ahorita, 2020, viene con sus compañeros de la academia. Va a ser muy bonito. Por favor, apoyen. Y sí, vienen aquí a Honduras, creo que a Guatemala y México. Y van a seguir el tour. ¿Cuánto te va a hacer? No, pero están felices. Feliz porque ella está haciendo lo que más le gusta. Eso es lo importante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.